Vamos a ver unas imágenes a continuación, una actualización informativa de lo que está pasando en el departamento del Quiché. Hay un puente donde no se puede transitar, vean ustedes, miren, miren, las imágenes son impactantes, enocuentes, miren cómo está la gente tratando de pasar, bueno, a pie se puede, no así con vehículos, con motocicletas. Llevan muchísimas horas tratando de pasar y los que tienen algún tipo de emergencia obviamente se atreven y cruzan el puente con esta lodo, piedras y todo lo que hay en la cinta asfáltica. Esto es debido a las intensas lluvias y el puente es el que está en el molino El Tesoro, allá en los encuentros hacia Chichicastenango. Creció tanto el río, entre la correntada dejó lodo, piedras que obstaculizan todo este paso. Miren la fotografía del lado derecho, es la ruta, la ruta normal, la habitual entre los encuentros y Chichicastenango. No hay paso, imagínense cómo estará la situación de las largas filas de vehículos que día con día transitan entre Quiché, Santa Cruz principalmente, y la ruta de los encuentros, lo que va a la carretera interamericana. El paso sigue bloqueado en el bolino El Tesoro debido a la cantidad de basura, piedras y lodo que está en el sector. Ya se viene la noche, estamos a pocos minutos de que se oscurezca prácticamente ese sector. Así que bueno, los vecinos están a la expectativa de que lleguen las autoridades a tratar de limpiar el área, pero no solamente los vecinos, sino también todos los viajeros, que hay muchísima gente que viaja con camiones, repartidores de productos perecederos y no perecederos, que también están varados en la cinta asfáltica allá en El Molino, El Tesoro, entre los encuentros y Chichicastenango. El Tesoro, entre los encuentros y Chichicastenango.